Lo que se llama la comisión de control. Yo, por ejemplo, para poder abrir la clase, tengo mañana que reunirme con la comisión de control. Si la comisión de control aprueba el plan, se lo lleva a la Junta. Y si la Junta lo aprueba, entonces comenzaremos clases el 16 de septiembre. Así que los directores de antes estaban sometidos a la misma regla y a lo mismo control que yo. ¿Se están quejando, se están quejando, bueno, dirigencia o compañero del partido? ¿Cómo ven ustedes? Mira, yo te digo aquí que tienes razón y derecho. 16 años fuera del poder y trabajaron duro. Yo me reuní el sábado con más de 80 dirigentes del partido. Los invité a trabajar en el partido porque le importe a que hay que mantener los armajes del partidismo. Entonces me reuní en el partido y comencé a escuchar y estoy haciendo diligencia. Hoy yo, toda la tarde, se le he dedicado a visitar funcionarios para que designen los compañeros de acuerdo a su currículo y de acuerdo a sus méritos. Y el currículo para un chofer, sí, porque se necesita no solo manejar, sino también tener una conducta que no sea díscola, una conducta correcta. Hasta para ser chofer o cualquier cargo se necesitan unas referencias. Entonces yo digo que sí hace falta oír a esos compañeros, sí hace falta encontrarles una ocupación para que el poder para ellos también tenga sentido, que no sea solo para nosotros los funcionarios.